Morfín tiene como sabor, sazón, tiene flavor, y nacas, y nalga. Ay, yo quiero tenerlas. ¡Hola Windows! Bienvenidos a la revisión del episodio número 6 de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race. Yo me presento, yo soy Pepe Tellez, The Drag Doctor, y tengo a mirada a mi querida enfermera, Ricardo Aldazoro. Y el día de hoy vamos a iniciar con nuestra querida revisión. Pero antes, por favor, comenten, denle like, e incluso compartan esto. Asegúrense que están suscritos, porque hay gente que no está suscrita todavía en el canal, y eso no se puede hacer. Los queremos mucho, por favor. Ayúdenos, apóyennos de esa manera, y bueno, sigue Pepe. Tenemos podcast, tenemos shorts de anime, shorts de todo, y obviamente Drag Race. Lo que quieras. Próximamente Eurovisión, Drag Race España, de todo, ¿ok? El episodio comienza con la eliminación de Amanda Tori Mirin, que la extrañamos, la queremos mucho. Y pues nada, simplemente las chicas llegan, hacen sus comentarios. Y hubo un pequeño drama muy leve entre Tsunami y Q, pero realmente no pasó nada a mayores. Pero bueno, vamos de igual con el mini challenge, donde RuPaul viene con un traje otra vez, pero esta vez con unos tonos rosas, unos tonos medio rojos, con unas flores, además que también con polka dots. Bien bonito, de verdad. No solamente llega él, sino que llega Charo. Charo, arriba. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi. Charo ya ha sido invitada muchísimas veces. Creo que desde la temporada 4, si no me equivoco, ya estuvo, apareció también en la temporada 9. Ella es un ícono y también la han imitado en el Snatch Game. Entonces, ella llega porque pues ella va a estar parte del mini challenge. El mini challenge se trata de que le están dos coreógrafos y bueno, van a tener que bailar flamenco. A la manera que puedan, no tienen por qué ser de lo más técnico, sino poner un poquito más de personalidad. Poner un poquito más de aquí, un poquito más allá. Hay muchas que lo hacen con mucha comedia, pero también hay otras que utilizan como que un poquito más de su soltura. Las latinas se nota que tienen un poquito más de movimiento, pero las otras también tienen maneras inteligentes de saber cómo ganan el desafío. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, en general, todas se lucieron bastante bien. Me gustan mucho estos retos porque dan un poquito de comedia. No tienes que realmente salir a bailar, pero si tienes comedia, lo haces muy bien. Obviamente, las latinas fueron las que arrasaron esa parte. Tanto Geneva como Tsunami, como Morfin y Megami, las cuatro lo hicieron muy bien. Correcto, pero sin embargo también hubo varias personas que también le pusieron su toque de comedia, donde realmente lo disfrutamos mucho, donde Plain Jane, por ejemplo, lo hizo súper bien con su toque de comedia, con como que su mal maquillaje, de verdad que fue súper chévere. Hay una parte en la que Plasma casi se parte toda la manga y me engajos. Sí, sí, algunas intentando hacer la gracia, las dos casi se matan y Ninfia también, haciendo como que jugando así a ser medio torpe como siempre, pero bueno. ¿Quién gana el mini challenge? La ganadora del mini challenge fue Tsunami Muse. Que sí, lo hizo muy, muy bien, se veía maravillosa y que bueno, la representación latina sabiendo bailar. Esa reina del flamenco panameña. A mí me gustó también mucho Morfin. Oh, sí, Morfin, sí. Se veía muy bien. Morfin tiene como sabor, sazón, tiene flavor. Y nada. Y nada. Ay, yo quiero tenerlas. Pero bueno, inmediatamente RuPaul anuncia el Maxi Challenge de esta semana, en la cual es un desafío tanto de diseño como comercial, porque tenían que hacer un vestuario, dos vestuarios mejor dicho. Dos vestuarios, un mini vestuario y un vestuario, un vestuario y medio. Exacto, un vestuario y medio. Porque tenían que hacer un vestidito a una muñeca que prácticamente tenía que representar a lo que la drag queen representa. Y también tenías que venderlo como con una voz en off o una voz así como tipo comercial, donde vas explicando de qué es lo que vende la muñeca o qué es lo que tú quieres representar a través de una historia. Que tienes que tener mucha creatividad y aparte tiempo para coser. Entonces hay reinas que hicieron muy bien, otras que tuvieron unos problemas y vamos a mencionarlas poquito a poquito. Y bueno, como no falta el drama en esta temporada, viene Plain Jane y bueno, ella dice que ahora que Amanda, le preguntan, ahora que Amanda Torrey Meany no está, ¿con quién te vas a meter? Y ella dice, no, bueno, ahora yo estoy utilizando el camino del bien. Y eso, pero ya en este mismo capítulo lanzó demasiado shade también. Ahorita morfina un poquito y son de que, bueno, que no es cuestión de mostrar ahora el booty, sino que ahora es cuestión de esconder la panza, imagínate. Entonces, no, de verdad que también tiene como ese toque de villana, pero al mismo tiempo chévere. Pero ahora la pregunta es, ¿con quién la va a agarrar Plain Jane? Y bueno, en una de estas cositas que hace Plain Jane, esta Zafira, Crystal, está haciendo su challenge y está empezando a tener un poco de dudas sobre cómo se ve esto. Y ella le implanta un poco de dudas que va a hacer algo muy importante al final del episodio. Y bueno, esto es parte de la trama que va haciendo. No solamente eso, Plain Jane le estuvo como que quitando tela a las otras chicas. Estaba jodiendo, preguntándole a la gente, ¿estás segura que vas a hacer esto? A Geniva, pobrecita, le intentó meter así como cizaña, como quien dice. Así con esa actitud de Plain Jane, todavía yo no deja de sorprenderme. Está en mi top porque en realidad es tremendo personaje. Es alguien que no vamos a olvidar. Lo hace muy bien. Porque muchas personas le olvidamos. Lo hace muy bien y además nos está vendiendo una buena temporada. Nos caerá gorda, pero nos está vendiendo una buena temporada. Te está dando una buena narrativa. Exacto. Hay otra que ninfia y a nadie le cree porque ninfia siempre lo hace muy bien. Sí, ninfia se hace la pendeja. Se hace la loca y hace como que no sé qué. Y ya la gente dice, ya están empezando a no comprarle eso porque ya la está haciendo más evidente. Es como que lo hubiera jugado un poquito más bajo mesa. Más leve. Pero ya te agarraron. Pero bueno, vámonos a la pasarela porque son varias reinas. Vamos que son varias. Y cada reina viene con su vestido y con su muñequita. Entonces, vienen de amor. Vamos. Vamos para allá. Entonces, viene nada más y nada menos que la ruca aquí a presentar. Viene con un vestido que nos llamó mucho la atención. Que es un vestido como corto. Que le llega hasta casi que donde empiezan las piernas. Y también como que es como si tuviera un efecto como si el vestido estuviera como derritiéndose de cierta manera. Pero es como, no sé, tipo plástico, tipo como de bota. Pero quién sabe si también es una tela especial. Pero la verdad que le hace una forma y una azuleta. Me encarga su peluca blanca. O también dice Pepe que es un poquito medio rosadita. El invitado especial es Low Roach. Que es un estilista y diseñador de modas. Que ha trabajado con varias cantantes y artistas como Zendaya. Como Celine Dion. Y aparte ha estado como juez en varios concursos de belleza. Entonces, él es bueno y bueno, además es muy carismático. Lanzó como unas bromitas ahí a las reinas. Cayó bien. Bromitas y también es listeando y bonito. Ay, se está coqueteando. Yo lo rico coqueteando. Pero bueno, vamos directo con la pasarela. La primera es Tsunami Muse. Que en lo personal a mí, la verdad no me gustó. La parte de los pantalones está muy bonita. Está bastante estilizada. Tanto la de ella como la de la muñeca. Sin embargo, el top sí se ve como que bastante medio mal cortado, mal hecho. Y además, el moño que lleva en el cuello no es de mi agrado. Igual los guantes, siento que la combinación no estuvo adecuada para ella. La verdad no fue de mis favoritos. ¿Tú qué piensas? Yo le compro los pantalones. Me encantaron. Muy bien. ¿Y a qué te recuerda? Me recuerda a mí. No sé por qué me recuerda un poquito a la sirenita. No sé por qué me da como... Bueno, sí, el cabello. Eso azul así largo. Me da así lo de tal la sirenita. Pero te compro los pantalones, mi amor. Yo en este momento, igual no sé. Yo creo que también le voy a dar una sirenita porque en ese momento no estoy... No sé a qué me recuerda. No, mi amor, no te lo acepto. No tengo idea. I'm sorry. Da un poquito de Úrsula también porque arriba morada y abajo con la cola así. Ay, ok. Pero bueno, en fin, ¿cuánto le vas a poner de calificación? Yo le voy a poner un 2 de calificación. Lo siento, Tsunami. Wow, esta está pichile. Yo le voy a dar un 2.5. Vamos a darle un 2.5. Ok. Tenemos a Zafira Crystal donde tiene... Vemos que la muñequita tiene una peluca bien llamativa, así como que volando. Y a veces como muy, muy, muy con mucho volumen. Pero luego llega ella con una peluca que se parece, pero no es tan fiel en lo normal. Pero sí viene con un vestido sin mangas que viene bien ceñidito. Parece un vestido como de noche. Medio como vibras de glamour señorial. Donde tiene un vestido como azul, azul oscuro, con unas patentes de flores de color blanco también. Y también, bueno, lo que ves de diferente en la muñeca es que la muñeca tiene como digamos de una especie de, no sé, como de flor completa. Que no va de acuerdo con el vestido de alguna manera. Y aquí creo que empiezo a ver porque ella tenía dudas con el muñeco. A mí me gusta el vestido. Me gusta también que la parte de abajo sea como que transparente. Como que esa ilusión se ve muy bonita. Me acabo de dar cuenta. La peluca. La peluca sí se ve. Yo creo que le intentó dar el mismo estilo, pero sí es muy difícil que se nos dé. Entonces yo creo que lo intentó hacer, pero sí obviamente como que no te vende toda la ilusión. Sin embargo, no creo que haya hecho un mal trabajo. No, no, para nada. Me gustó. Me parece que me recuerda un poquito el vestido a unas cortinas de sala. De señora. Ay, culera. Pero me gustó. O sea, no sé. A mí me recordó un poquito a la señorita Velo de las chicas superpoderosas. Ok. Obviamente. O sea, por el pelote. Sí, el pelote. Por el pelote. Porque la señorita Velo tiene muy buenas cosas en su cuerpo. ¿Qué calificación le das a Zafira? Yo le pondría a Zafira un 3. Ok. Yo le pondría un 3.3. Ok. Yo creo que un 3.3. La siguiente en llegar es Plasma, que se ve bastante elegante. Hace como que un bonito combinación con su peluca, los colores, el vestido. Viene como una dama pasajera de un avión. A mí en lo personal me gustó. Obviamente la muñeca se ve mucho mejor. Sí. Y lo que estábamos diciendo es que los tacones de la muñeca están muchísimo más bonitos que los de ella. Sí, está bonito y está más llamativo. Sí. Pero en general no lo veo mal. Creo que obviamente no es tampoco el de los mejores. La diferencia de los zapatos es grande y además también la diferencia del material como hizo en la versión real del pareo. No sé si se llama pareo o se llama bufanda larga que cubre todo su cuerpo como sea. Sin embargo, me parece que no es una representación fiel, fiel, fiel. Sin embargo, se ve bonita en las dos versiones. Sí. Recuerda un poquitito a la carta de cambio de corazón de Yu-Gi-Oh! Tiene como que los colores creo que se parece a ella. Referencia a Guirda. Yo también aquí para decir, para que se recuerden. porque yo me parezco mucho a ella. Ay, por favor. Así que la madre cinta, que se recuerden. Y yo voy a cantar. Ahora Virgen María. Maldita. La 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 doy un 3.2 a ella. Yo le doy un 3.5. ¿Qué? Sí, sí. ¿Has dado y vos aquí? No, mentirá. Ay, yo siempre. Tenemos a Plain Jane que viene con ahora una peluca como bien peinadita y bien elaborada, pero al mismo tiempo no demasiado llamativa porque aquí quiere darle como, digamos, importancia a su señuelo que parece un poco como este tipo de vestuarios que hacen al momento de ir en patinaje de hielo y entonces viene como con todo azul. Entonces su peluca es azul, también su vestido es azul, hace tipo de patinadora, pero al mismo tiempo dice que es como una magia acuática, una historia donde te vende tanto a ella como su look y como a la muñeca. Es muy gracioso y además ella actuando de la manera como, digamos, ridícula. Primero me encantó, la muñeca está hermosísima, el vestido que le hace a la muñeca es hermoso y luego el que ella presenta es muy parecido al real. Lo que más me gustó es la especie de como de tutú o de palita que usa porque se ve que le costó trabajo para mí y las sombreras. Esas dos partes para mí yo creo que es de mucho, mucho trabajo. O sea, a mí me recuerda un poquito a Elsa. A mí, te iba a decir lo mismo, a mí me recuerda y de hecho les digo con propiedad que yo fui a ver Disney sobre hielo, la versión de Frozen y se parece bastante. Si quieren vayan y búsquenla. Contratenla, contratenla. Entonces, de verdad que me parece Elsa sobre hielo en Disney on Ice. Me parece una de las mejores pasarelas de la noche y le voy a dar un 4.5 por eso. Ok, yo también. Yo no le voy a dar un 4.5, le voy a dar como un 4.2 porque hay otras mejorcitas que van a ver más adelante. La siguiente es mi querida, amada, favorita, Nibia Win, que en esta ocasión, bueno, la muñeca se ve muy hermosa, se ve lindísima. Sin embargo, cuando ella llega, los colores no son los mismos. Se ve una diferencia bastante grande. Ella tiene bastantes moños que es algo que la caracteriza siempre en las pasarelas. Sí, es como que sus lazos, sus lazos así que van como volando en el viento. Bueno, mira, los lazos como volando en el viento. Ah, como Win, claro. Entonces, ya van varias pasarelas en las que trae este tipo de estilo. Se ve bastante bien, pero sí de alguna manera como que se rompe un poquito la ilusión entre la muñeca y ella. Y lo que la termina de romper es la peluca porque los colores son totalmente diferentes. Pero no tiene por qué ser una pelicula, una copia, sino también bien pensado. Sin embargo, sí se ve el quiebre entre un color y el otro. ¿A ti quién te recuerda? Mira, a mí me recuerda, ahorita que la estaba viendo, sobre todo en la versión de muñeca, me recuerda mucho a Bella Pero de Disney, de Emma Watson. Ok, a mí también me recuerda mucho a Bella, pero para no decir la misma, voy a decir que por los moños me recuerda a un vestido de Helga Pataki. ¡Wow! ¿Cómo se vería Helga Pataki? ¡Eh, para que vean! ¿Y qué calificación le daría? Yo le daría un 4.6 a Nympha Win aquí. Ok. Parece que lo hizo muy bien. Yo le daría un 4. Un 4. Te amo, minifia, pero un 4. Ok. Y tenemos a Morphine Love Dion que viene a la pasarela con un vestido bastante tropical, bastante de Miami, donde tiene como una especie, es como un vestido, pero al mismo tiempo también recuerda como un pareo, como un traje, no es un traje de baño, pero es un vestido que yo lo veo en la playa, además súper colorido. Parece que le queda muy bonito. Sí. Ya empezamos a ver que es bastante de su estilo, bastante mayamero, bastante bonito, bastante Jennifer Lopez-esco. Estoy viendo que la peluca se ve un poquito rara, porque no sé, como que le dio fría a la peluca de la... De ella no, sino de la muñeca. A ella se ve bien bonita y ¿qué opinas? Creo que intentó maquillar la muñeca, pero es muy difícil porque la carita de la muñeca está muy chiquita, necesitas pinceles especiales. Total. En lo personal, me encanta cómo lo vende, cómo va por la pasarela. Siento que da un aire de las chicas Colby, Sasha Colby, Carrie Colby. Sí, correcto. Se parece mucho a los que ellas utilizan. Y la muñeca también se parece mucho a una Bratz o a una Barbie. Ahora que te voy a quitar antes que me digas, me recuerda a una Bratz. ¡Ay, qué desgraciada! Una Bratz callera, mi amor. Bueno, a mí me recuerda a una JLo, a Jennifer Lopez. Ok, sí, sí, te lo veo. Creo que lo usaría JLo. ¿Y qué calificación le darías? Bueno, yo le pondría un 3.8 aquí. Uh, ok. Sí, yo le daría un 3.9. Punto 9, uno más que tú siempre. Muy bien, morfín, te amamos. La siguiente reina en llegar es Maya y Malda Peach, con lo que yo consideraría el peor look de la noche, uno de los peores. Uña, empezó a casar, sí, amiga. Ay, lo siento. La verdad, bueno, la muñeca. Empezamos por la muñeca. No le veo nada de parecido a Maya. Ella, yo creo que ella es caracterizada por ser como bailarina y por tener unas grandes cantidades de cuerpo. Y la muñeca está... Y mira la peluca, cabrón. O sea, la verdad que no tiene nada que verlo con otra. No se parece nada. Una, es que ni siquiera es como si no hubiera hecho el esfuerzo honestamente. Disculpame. Esa muñeca está más plana que tú. Coño, plana. Pero bueno, el punto es que uno se ve como felpudo y en el otro no se ve nada felpudo. Se ve como bien elaborado, en la muñeca se ve bien elaborado. Entonces, me parece que hay como una desconexión entre una y la otra. Yo creo que sí le costó mucho trabajo. Ella admite que para hacer este diseño le tuvo que ayudar a su amiga Zafira Cristal. En general, las proporciones se ven mal. Ella se ve como que muy apretada, como que no se ve adecuado el látex. Y la peluca se ve totalmente como que rara. Es un color como que no le queda tampoco a ella. Entonces, no. Son los peores looks de la pasarela. Sin embargo, me parece que la desconexión fue más que todo con la muñeca. Es como que, ¿qué pasó aquí? No sé, agarra esa muñeca, dale así. Sí, y tampoco la vende así como que súper bien. No hace una buena manera de venderla. ¿A quién te recuerda? A mí me recuerda en ese momento a un líquito. Wow, ok. Sí, 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 ya lo veo. Porque bueno. Pero yo la veo también como que se fue lo muy básico. Vi como una Barbie va a la disco tipo patineta, tipo patineta no, tipo rolling skate, tipo patines. Y que es como una reina disco en patineta, en patines en línea. ¿Qué edificación le darías? Ok, yo le daría a ella un 2. Le voy a dar un 2. Ay, yo le voy a dar... Aquí tenemos a Megami haciendo una representación de lo que ella ve como Nueva York y Brooklyn. Entonces tiene su vestido completo. Así que me recordó como una super heroína porque además tiene la capa, la... Disculpa, tiene la corona de la Estatua de la Libertad. Además trae su café new yorkino. Entonces es como una... Me gusta la combinación de colores porque a pesar de que no sé si se ve de buen gusto, pero de verdad por alguna casualidad me agarró porque son mis dos colores favoritos. A mí me parece un buen uso de colores. Me parece que se ve bonito. Me recuerda a una super heroína así de Brooklyn y de Nueva York. Donde me parece que también viene a trabajar. Su Barbie se parece bastante a ella. Así que me parece muy bueno su look para Megami. Me agrada. Se ve como que va mejorando a comparación de otras semanas. Es nuestra cosplayer. Entonces tiene que ayudarnos a que la queramos más. A Megami era nuestra guirda. Sí. Y se ve que efectivamente viene como con esa parte del trabajo, el cafecito, todo así. A mí me recuerda por lo tanto a Ganda Priestley o a El Diablo Viste a la Moda por lo mismo. Ahí viene con su cabecita. Yo aquí le voy a dar toda la libertad creativa a ella porque me lo vendió así. Es como una super heroína de las calles en Nueva York. Yo le pondría un 3.5. Ok, yo le pondría como un 3.4. Dame un 3.5 también para que no vea. Listo. Órale. Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es nuestra querida reina mexicana, Geneva Carr. Geneva Carr. Geneva Carr. Pero en esta ocasión viene también con un look no muy adecuado que no me gustó mucho. Viene con una falda hecha como con lentejuelas, blanca y luego el top de color azul y una como mascadita. Que eso sí, es idéntica a la muñeca. Sí, se parece bastante a la muñeca. Se parece. Sí, sí. Súper. Y lo que me gusta mucho de ella es el maquillaje. Se ve muy bonita. Se ve como que adorable. Y la historia que vende de la muñeca, bueno, que es una muñeca bilingüe, pero en realidad la historia como que no se la compro. Sí. También algo que me fijé ahorita es que en la muñeca las piernas están larguísimas y se ve cortica en persona, cosa que pudo haber hecho un poquito más larga la falda. Ok, ¿y a qué te recordaría? Me recuerda, no sé por qué, como una chica repostera, así como de los 70, 60, de las que trabajaban tal vez en unos diners de aquí de Estados Unidos. Ok, sí. Las que traen aquí como una bandeja con café o pancakes. Yo me recuerdo como que una chica hawaiana por el estilo que tiene aquí en la mascadita. De calificación le voy a dar un 2.8. Yo le voy a dar un 2.6. Oh, lo sentimos, Geniva, pero te amamos mucho. Te queremos. Te amamos. Don viene a la pasarela con una propuesta totalmente distinta, como siempre ella lo tiene, con un traje largo. Vamos a hacerlo por capas. Viene con un traje largo que parece, no sé, digamos que un extraterrestre por un lado donde tiene todo esto, una capa que le llega hasta abajo y como color platinado que como que le tapa, digamos, todo el cuerpo y luego baja como si fuera un vestido así como de gala, como de bastante bonito, lujoso. Y luego tiene en la otra parte como un vestido aquí, como un vestido corto, pero que va con encaje con el mismo vestido largo, azul noche, por así decirlo. Entonces le da un toque como espacial, un toque metálico, pero todo se ve bastante ecléctico, bastante futurista. Una de las modelos tipo Linda Evangelista, así toda bella y que no necesita pelo para mostrar lo bella que es. Linda Evangelista. Ok, a mí me gusta mucho, lo que más me encanta es el maquillaje, las pestañas se le ven hermosas. La parte del pecho, el moño, la verdad como que se ve un poquito amontonado, esa parte sí no me termina de agradar. Y a mí me recuerda a Nebula, la de los guardianes de la galaxia. La hermana de Gamora. Gamora. ¿A ti qué te recuerda? A mí me recuerda, bueno, no, voy a elegir a Linda Evangelista, pero en una versión alien. Linda Evangelista. Me gusta, me gusta. Y de calificación yo le voy a dar un 3.3 también. Yo le voy a dar un 3.8, me gusta. Muy bien. La última reina en llegar es Q, que llega a la pasarela nuevamente deslumbrándonos con un vestido que la verdad está fuera de toda mi imaginación. Se ve costoso, con una tela bastante atractiva. Tiene una especie de peluca, pero no es un peluca, es como un arreglo. Sí, es un arreglo de aluminio. Es como que un vestido que te vende una fantasía de tipo armadura. Y además la historia que ella vende creo que es la mejor. Ella viene con frases de confianza, con frases de creer en ti mismo, con frases incluso que ella misma dice, es que no es una buena bailarina, pero ella sabe vender la comedia. Entonces todo eso me gusta mucho en ella. No sé por qué también me recuerda un poco a este mariposas monarcas y tal. Pero al mismo tiempo también tiene como que eso de que también te recuerda a material de ajolata, a bronce al mismo tiempo. Entonces se ve bastante futurista también de otro lado. Me parece súper interesante. De verdad que te hace pensar mucho de lo vanguardista que es la vaina. No, y la imaginación que tiene. Y además, o sea, tiene el mismo tiempo que todas las demás. Y cómo lo logró. Pero en verdad creo que es el mejor de la noche. Yo le voy a dar de una vez el 5 de la noche. Y así me recuerda a Icky de Fénix. ¿Cómo no? Ok, claro, porque este es de bronce. Bueno, a mí me gusta mucho. Me recuerda a una mariposa monarca, no lo voy a decir así. Pero también yo le pondría un 4.8. En algún momento puede sacar su 5. Soy fanático de la moda de Q. He dicho que hay bastante. El pasado capítulo estuvo en el bolo, pero ahora creo que va a ir para arriba. Va para arriba. Y bueno, con la finalización de la pasarela, Ruca, nuestro RuPaul, le hace la pregunta a Plain Jane y a Zafira si quieren utilizar su poción. Aquí pasa algo que no nos esperábamos ninguno de nosotros. Y Zafira dice, yo sí voy a utilizar la poción. En este momento después de pensarlo, porque estaba confundida como la que cara ponían los jueces. Pero ella decidió utilizarlo. Yo tengo mi teoría de que se dejó llevar por la ansiedad y por el comentario de Plain Jane, que fue muy tonto de su parte, honestamente, porque lo pudo haber guardado para después. Esperemos que no le vaya a jugar en contra. Sin embargo, ella decide usarlo y al mismo tiempo la gente se da cuenta que Plain Jane logró su cometido. Aquí Zero Height es parte también de la narrativa. Le decimos otra vez, amamos a Plain Jane. Sin embargo, fue interesante ver como una persona tan segura como Zafira cayó en manos de una inseguridad. Como nos pasa a todos en este mundo. Y efectivamente, yo no creo que Zafira haya sido la peor. Obviamente no fue la mejor de la noche, pero no iba a estar en el bottom. Y la cara de RuPaul, de Michelle, de todos los jueces es como que... La ansiedad te está mintiendo. Esa vocecita que tienes adentro que te dice, no, que no te des bien. Muchachos, no le hagan caso. Esa voz saboteadora, no la escuches. Te está mintiendo, no te está diciendo la verdad. Exactamente. Bueno, finalmente RuPaul anuncia a la ganadora del reto. Quien es en esta noche, nuestra querida... ¡Qui! ¡Ey! ¡Felicidades, Q! Definitivamente lo hizo muy bien. Viste la que pusiste el nuevo nivel en este reto. Así que tienes más que merecido ese premio. Totalmente. Y manda al bottom a Geneva Car y Maya Iman LePage. Quienes tienen que hacer un lip sync de Janet Jackson. Salud por eso. Salud por eso. ¿Qué es? Si no quieren ir a ver nuestra reacción, va a estar saliendo en las pantallas finales. ¿Pero qué piensas de este lip sync? Bueno, me parece que este lip sync da bastante. Te muestra esa parte de Maya Iman que tanto estaban hablando. Donde que ya sabías que tenía su experiencia, pero aquí te muestra todos los trucos que tiene y todas las volteretas. La caraja es una ninja. La caraja es un, no sé, un gato. Es todo lo que tú puedes imaginar. Es una abundante. Es una abundante. Es una abundante. Es una abundante. Hace pim, pum, pim, pum, pam. ¡Wow! Arrasó con Geneva. Agarra Geneva. Fue de trapeador. Trapéó todo. Y Geneva se defendió. Y Geneva se defendió muy bien. Se defendió. Pero sí, tristemente, ya era la tercera vez de Geneva en el bottom. Y Maya, bueno, no ha tenido un buen desempeño en la competencia, pero poco a poco ha ido. Y bueno, tristemente, le tenemos que decir adiós a Geneva Carr. Adiós Geneva. Creo que se le dieron las oportunidades que se merecía. Una de las pocas que realmente, latina, que nosotros nos podemos sentir más identificados, que somos personas que viven allá en Latinoamérica y que vivieron un ratote de años allá y ahora están aquí. Pero bueno, te vamos a extrañar mucho en Iba. Te mandamos muchos besos y esperemos que te vaya muy bien y que te presentes en todos lados y te vamos a ir a ver cuando vengas a nuestra ciudad. ¡Ya! Somos pobres. Estamos aquí cerca. Somos vecinas. Pero bueno, ya tenemos nuestra lista de posiciones actualizada y la vamos a leer ahora mismo. En último lugar, tenemos a Hershey de Courgette con 1.5. En seguida de Mirage con 2. Bueno, está eliminada. Y luego, Jenny Bacar, nuestra recién eliminada, con 2.2 puntos. Y luego, Amanda Tori Mirin con 2.25. Bien cerquita. Luego le sigue, en décimo lugar, Maya y Man LePage con 2.6. Morphine Love The On con 2.8. Luego tenemos un triple empate. Entre Dawn, Tsunami Muse y Plasma. Ok. Luego, en quinto lugar, viene Megami. Que ahí va. Como estaba manejándose 6, 6, 6. Por eso ahí va. Y luego tenemos nuevamente un empate con 3.6 puntos. Entre nuestras queridas Q y Plain Chain. En segundo lugar, se encuentra nuestra amada Zafira Cristal con 3.8. Eso. Y finalmente, nuevamente, en primer lugar, con 4 puntos, nuestra amada Nimpia Winner. La que se hace la loca. La que se hace la loca. Ay, Nimpia. La amamos. Ahí va. Ahí va. Entonces, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver cómo va esto. La tabla de posiciones se actualiza todo el tiempo. Y a ver qué cambios tenemos en las siguientes semanas. Y como cositas adicionales que le tenemos, es que también estamos haciendo reacción para los lip-syncs de UK vs. The World, de Black Race. Que está buenísimo. Este es el primero que hacemos. Disfrútenlo también en nuestros videos próximos. De UK vs. The World no tenemos tiempo para hacer revisiones todo el tiempo. Pero lo estamos viendo. Nos encanta. Tenemos representación latina. Está Arantxa Castilla-La Mancha. Y otras reinas de otros, de muchísimos países. Choriza. Choriza May. Tenemos de Estados Unidos a Mayhem Miller. A Starlet Envy. Tenemos a esta, bueno, varias de UK. A Goddy Kendall. Tenemos a la francesa talentosa. La Grand Dame. La Grand Dame. Entonces, hay muchas reinas. Está muy bueno. A ver, nuestro primer capítulo está bueno. ¿Quién fue tu favorita de UK vs. The World? La primera. Wow, por ahora creo que La Grand Dame me está gustando. Y también, bueno, Arantxa, le voy a ir por ti, Arantxa. Porque me encanta. Y ese nombre, no sé, me amo. Arantxa Castilla-La Mancha. A mí me encantó la representación de Marina Somers. Sí, también. Que es la representante de las Filipinas. Ay, sí. Muy bien. Sí. Entonces, ahí si quieren que hagamos revisiones, pues tenemos que llegar a muchos comentarios. Mil likes, órale. No, sí, bueno. 200 likes. 200 likes. 200 likes. 200 likes. Nos abrimos a los otros. Sí, sí, sí. Porque sí, es mucho trabajo. Y aparte, estamos haciendo también la revisión de España. Es así. Estamos haciendo la tarea, estamos haciendo la tarea. Sí. Entonces, ya fue. Luego el Star de España empezó. Hicieron el show de talentos. Se la comieron. Vamos a ver. Vamos a seguir haciendo todos los episodios. Una reacción. Los domingos. Revisión, revisión. Porque de esta vez nada más fue reacción porque era el talent show. Correcto. ¿Quién fue tu favorito del talent show? Guau. Déjame decirte que me gustó muchísimo esta Draxetla. Me encantó ese show que hizo. Pero bueno, también tengo menciones especiales de Sagitaria y de otras chicas que lo hicieron muy bien. Sí, la verdad es que Draxetla destruyó el escenario. Sí, guau. No sé cómo no se ha matado. Este, yo quiero verla en vivo. Y un chico nos hizo un comentario, este, que vayamos a verla. Vamos. Bueno, ya estamos invitados. Vamos a tu casa, amigo. No mentira. Este, y también Paquita lo hizo muy bonito. Ay, sí, Paquita. Sí. Muy, mucho talento. Creo que los talent show de España destruyen todos los demás. Le dan duro, le dan duro, le dan duro. Y bueno, quiero mandar saludos especiales a la Petra. La Petra lo explica todo. Petra, te queremos mucho. Te amamos. Ella es una YouTuber y también hace comentarios y reacciones. Paisana venezolana también. Es muy buena, muy graciosa. Sí, sí, me encanta. La queremos mucho y nos manda saludos. Entonces, te queremos, Petra. No, te mando un beso. Y vayan a su canal a verla, por favor. Sí. Y bueno, ya hemos llegado al final. Chachos, ¿qué más quieren? Ya. Después se nos van. Claro. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Patreon, www.patreon.com. Y también coméntenos, denle gusta, compartan. Si no les gustó, lancenos, hey, porque también son interacciones, ya que estamos empezando a acostumbrarnos. Sí, ya. No, 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 mentira. Bueno, los queremos muchísimo. Esperemos que la estén pasando súper bien y sigan viendo Drag Race, sigan viendo nuestro contenido, de Saint Seiya, de anime, de lo que quieran. Y bueno, nada, como nos falta la costumbre, Weirdos, out. Eh. Bye. 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 ¡Gracias!